El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados presenta Investigación en Primera Persona Un lugar para conversar con los hombres y mujeres de ciencia Iniciamos Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes nuevamente en esta emisión dedicada a la divulgación de la ciencia, la innovación y la ciencia en general En esta ocasión, como siempre, te saluda tu amigo Efren Díaz Millán, tu divulgador de confianza Y en esta ocasión tengo en el estudio el placer y el honor de contar con José Miguel Díaz Bañez Él es investigador del Departamento de Matemática Aplicada de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla Y es coordinador del proyecto COFLA Que tiene que ver algo así con el análisis computacional de la música flamenca Por eso es que te estoy recibiendo con esta melodía Es el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo Interpretado por el virtuosismo de Paco de Lucía Doctor José Miguel, qué gusto que nos acompañe Gracias por aceptar esta invitación Sí, buenas tardes, el gusto es mío de estar aquí con vosotros Claro que sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches A la hora que nos quieran escuchar nuestros amigos del auditorio Y tenemos un tema muy interesante Que es precisamente este proyecto científico de divulgación de docencia que se llama COFLA Dígame en qué consiste este proyecto que es muy interesante Acercar a la comunidad estudiantil a las matemáticas a través de la música flamenca Sí, pues bueno, básicamente el nombre del proyecto así lo indica Análisis Computacional de la Música Flamenca Entonces se trata de un proyecto de investigación Donde el objeto de estudio es justo eso, la música flamenca Sí, o sea, grabaciones de música flamenca Entonces ahí hay distintas aplicaciones que se pueden hablar Una es la académica, esto es estudiar desde un punto de vista académico Con rigor científico esta música con distintas herramientas, digamos La otra es divulgativa, se puede divulgar tanto el flamenco como las matemáticas Cuando se explica para qué sirven las matemáticas en este caso Y digamos los valores que tiene el flamenco, valores culturales, turísticos, etc. Y también desde el punto de vista tecnológico Porque también se pueden, como final o conclusión, digamos De un estudio de la música flamenca con herramientas informáticas Se pueden crear herramientas tipo apps para escritorio o para móvil Y entonces, bueno, comercializar esto y acercar a la sociedad más Esta música tan importante y que representa la cultura No solo de Andalucía, sino de España entera y del mundo latino, digámoslo así Sí, y bueno, esto es para precisar a nuestros amigos del auditorio Que la música flamenca es representativa del sur de España Que está haciendo un poco frontera con Portugal en la parte sur Y que se va así por toda la parte del Mediterráneo Casi, casi llegando, bueno, no tanto a Francia, ¿verdad? Pero que también tuvo una influencia árabe muy importante, ¿no, doctor? Sí, por supuesto La música flamenca se crea en Andalucía En una región del sur de España Y obviamente Andalucía estuvo Bueno, vivieron los árabes durante más de ocho siglos Entonces eso se nota Y no solo en la música Se nota en la arquitectura Se nota en la gastronomía Entonces, en aquella región Por aquella región Han pasado distintos pobladores Todos esos pobladores han dejado un foso Y por supuesto, cuando tú creas la música Con las, digamos, las prioridades Los gustos de esa zona Ahí hay influencia De todas las personas De todas las civilizaciones que pasaron por ahí Están no solamente los árabes Sino también hay otras civilizaciones Como fenicios, judíos, etc. De manera que, perdón, sí Hay algunas características Por ejemplo, musicales De la voz flamenca Como es el melisma El uso del melisma Que sí es muy típico En toda la cuenca mediterránea Y en países de Marruecos Argelia Y por esa región, sí Sí, y sobre todo En particular la influencia árabe Que también fueron grandes matemáticos, doctor Y bueno, aquí Lo que quiero preguntarle es ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo surge la idea? Es decir, ¿cómo se le ocurre a alguien Como usted o con otros compañeros Intentar hacer una conexión Entre la música Las ciencias computacionales Y la matemática? Sí, la conexión Obviamente, primero porque somos aficionados a esa música Si no sería imposible Si no conoces esa música No puedes analizarla Y segundo porque veíamos que había un vacío En España, desgraciadamente El estudio de la música No está en la universidad Está en los llamados conservatorios Que están alejados De la investigación Con lo cual el flamenco Como objeto de estudio Desde el punto de vista Digamos, con herramientas científicas Pues no se había abordado Sí, desde el punto de vista Con herramientas, digamos, humanísticas Pero no Con herramientas tecnológicas Entonces, nos preguntamos Ayer por el año 2005 Creo que fue así Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tratar el flamenco Que es una música de tradición oral Como otras muchas Que hay por el mundo Aquí en México Muchísimas músicas De tradición oral Codificarlas De alguna manera Y entonces, una vez que estén codificadas Se pueden estudiar Con herramientas tecnológicas Herramientas computacionales Y ahí empezó nuestra andadura En 2005 Y empezamos Intentándolo Y finalmente conseguimos un proyecto Y actualmente también Un proyecto europeo Primero un proyecto Esto Regional Andalucía Después un proyecto nacional Y finalmente un proyecto europeo Donde tratamos este tipo de consideraciones O sea, estudiar Desde el punto de vista matemático Y computacional El sonido flamenco El cante La guitarra Etcétera Bueno Y aquí Lo que le quisiera decir ¿Qué aporta, por ejemplo A la docencia? ¿Qué aporta a la divulgación? ¿Y qué aporta A la divulgación como tal? Sí, bueno Teniendo en cuenta Que la docencia En general Es una conclusión De la investigación Los planes docentes Surgen Tras una investigación Del área Los planes docentes Actuales de matemáticas Surgen Porque hubo Un tiempo atrás Una investigación Sobre ciertas áreas De matemáticas La investigación Implica Entre otras cosas Docencia O sea, si tú Para explicar algo Lo lógico es que Lo conozcas bien Con profundidad Antes de crear Tus planes docentes Entonces Actualmente Una de las partes Que estamos llevando A cabo en el proyecto Yo no me dedico A didáctica De las matemáticas No tengo ya para tanto Pero sí Estamos proponiendo A otras personas Compañeros Que sí hacen Trabajos de didáctica De las matemáticas El hecho de usar La introducción De conceptos matemáticos Con ejemplos En los cuales Está la música O los ritmos Flamencos Tenidos en cuenta ¿No? O sea, considerados Y entonces Si observamos Que el alumno El estudiante Tú gastas la atención Del estudiante Cuando pones ejemplos Que a él le interesa Por ejemplo Tú quieres introducir Un concepto De trigonometría Y entonces Si eso Lo introduces Con un concepto De ritmos Por ejemplo Un ejemplo De una propiedad Que puede tener Un ritmo Y para ver Cuál es Por ejemplo El área De un polígono Que codifica Un ritmo Tal Entonces ahí empiezas Y usas Como herramienta Básica de matemáticas Para probar cosas Probarlo rigurosamente Y el estudiante Pues Hay estudios Que dicen Que si En efectivo Si tú pones Este tipo de ejemplos Capta la atención Del alumno Y absorbe Los conceptos matemáticos Con más facilidad Es más lúdica La forma de aprender Y de enseñar Exacto Oiga Y en ese sentido Ya más o menos Me respondió Pero como se Desarrollan En este En este proyecto Conceptos como Algoritmo Procesamiento De señales Modelos matemáticos Es decir Es algo también Complejo No poder Crear una metodología Para poder Llevar y acercar Estos conceptos A estudiantes De todos los niveles Sí Se puede hacer Se puede hacer De hecho Escribimos un trabajo Sobre eso Problemas de Matemáticas Que surgen Al estudiar El cante flamenco Concretamente Estamos centrados En el cante flamenco Que tiene unos retos Muy importantes Porque el cante Es muy complicado Debido a la cantidad De ornamentación Y de improvisación Que hay Entonces El estudio Analítico Y computacional Del cante flamenco Crea un listado De problemas Y retos matemáticos Muy interesantes De todos los niveles Niveles universitarios O hasta Niveles básicos De primaria Entonces Ahí tenemos Un trabajo Donde listamos Esa cantidad De problemas Por si profesores Y docentes Tienen a bien Usarlo Y Realmente Las matemáticas La gente piensa Que son más difíciles Que otras áreas Y realmente Es como tú Las cuentas Realmente La dificultad Si tú usas términos Súper técnicos La gente no te va a entender Pero si tú Usas términos De la calle Y los conceptos Son sencillos De manera que Que se puede adaptar A cualquier nivel Es como lo cuentes Entonces Puedo poner En fin Varios ejemplos ¿No? Porque realmente Nosotros partimos De un audio Un audio Es una señal De sonido De ahí Podemos extraer Lo que se llama Las notas principales De la De la melodía Sí, sí Ajá Una vez que tienes eso Tienes codificada La melodía Que es como Como una función Y a partir de ahí Puedes hablar Del concepto De función Entonces esa melodía La puedes comparar Con otra Viendo de alguna manera La similitud que hay Y ahí puedes introducir Conceptos de distancias Similitudes Etcétera, etcétera Y Y bueno La palabra De hecho Algoritmo Pues todo el mundo La conoce El día de hoy Es un procedimiento Simplemente ¿No? Que en un número Definito de paso Resuelve un problema Yo creo que La muralla Que hay entre Los profesores De matemática Y la aprobación General Es más Es un susto Que hay Yo creo Por la forma De explicarlas Si tú La explicas Con los términos Coloquiales Los conceptos Son sencillos Y lo van a entender Entonces De eso creo Que se trata Y así como Nos lo está diciendo O nos lo está Describiendo Parece bien sencillo Y muy fácil Hasta se antoja Ya empezar a trabajar Con este tipo De proyectos Lo que quiero preguntar Ahora es ¿En qué niveles Es más apropiado? Me dice que es Desde primaria Hasta universidad ¿Y cuál es la participación De profesores Y de estudiantes? Bueno Actualmente Es una propuesta Que tenemos Desde el proyecto Como dije Dije anteriormente No me dedico En el especialista En didáctica Es una propuesta Que tenemos Y ya ha habido Profesores De enseñanza secundaria Que nos han pedido Digamos Permisos Y desde luego Y le hemos dado Todas las ideas Para que lo implementen En sus clases Y ha habido profesores Que han hecho eso Y como digo Hay algunos experimentos Ya Que se ven Que han mantenido Más éxito En las calificaciones De los exámenes Cuando se ejemplifica Los conceptos Matemáticos Con algún ejemplo Digamos interesante Como puede ser El flamenco Que cuando no Cuando se explica Simplemente Teóricamente Y ya Y no se Traspasa Digamos La nomenclatura Matemática Entonces cuando Se habla Coloquialmente Con un ejemplo De flamenco La tensión Es mayor Entonces Eso es interesante Y también La divulgación Porque pensamos La divulgación De las matemáticas Pero también O perdón La enseñanza De las matemáticas Pero también Está la enseñanza Del flamenco En conservatorios También hay profesores Ya de conservatorios Que están interesados En aplicar Digamos Nuestra tecnología Y nuestra Metodología Para eso Para enseñar Cante Y toque flamenco Oiga doctor Yo tuve la oportunidad De revisar Un poco La página Del proyecto Y hay diversas Instituciones Investigadores De diversas instituciones Que están participando Cuéntanos un poco Cuántos son los investigadores Y de qué instituciones Educativas Están participando Sí pues Con el paso De los años Ha habido Realmente ha habido Interés De colegas De distintas universidades No sólo De España Sino de Europa Y de América También De manera que sí Tenemos participación De colegas Que trabajan conmigo Yo trabajo En geometría computacional Entonces Colegas que trabajan Conmigo En diseño de algoritmos Pues también ¿Por qué no? Con la misma metodología Podemos trabajar Con el objeto De estudio flamenco Al igual que también Estudiamos otro Objeto de estudio Como robótica ¿No? Igual Entonces Esos colegas Se han apuntado Digamos A trabajar con nosotros Quieren trabajar con nosotros Y desde Bueno Tenemos colegas Aquí en Sinvestad Que ha trabajado Y tenemos artículos De problemas de matemática Que provienen De estudiar el flamenco También de la Universidad De Denver En Colorado Y también en Atenas Etcétera En Eslovenia En fin Que tenemos Bastantes universidades Ya involucradas En el proyecto Y para Las personas interesadas Alumnos y profesores Que se quieran acercar A este proyecto ¿Cómo acceder Solo a través De su página web? Sí Tenemos la página web La hemos puesto En inglés Y en español Para facilitar El acceso Y a partir de ahí Pues nada Nos pueden contactar Y De hecho Sí Recuerdo que Nos ha escrito Un profesor mexicano De matemáticas En un congreso Me habló Que quería aplicar Quería hacer Cosas parecidas A lo que habíamos Nosotros Con una tradición Musical mexicana No recuerdo Cuál era Pero Pero eso Esa es la idea Sí Y nada más Este Recuerdenos ¿Cómo acceder A la página Para que Bueno Nuestros amigos Del auditorio Interesados Pues puedan acercarse Sí El nombre es Cofla Cofla Guión Project Y poniendo eso Ya en el buscador Sale la página Y toda la información De lo que De nuestro proyecto Nuestros problemas Nuestras inquietudes Y también Pues como En la media Como los medios Está saliendo El interés También Por este proyecto Pues le agradecemos Mucho su participación Su tiempo Sabemos que tiene una agenda Muy apretada por allá Por acá Pero bueno Qué bueno que se dio Un tiempecito Para poder Decirnos un poco más Explicarnos un poco más Este proyecto de investigación Que es muy innovador Es muy interesante Y toca uno de los Fibras más sensibles De la enseñanza Que son Las matemáticas Así como usted lo cuenta La verdad Hasta dan ganas De empezar a cantar Y analizar Problemas matemáticas A través de la música Pues sí Un placer De haber estado aquí Y poder contar conmigo Para que haga falta Pues muchas gracias Y a todos nuestros amigos Del auditorio Solo les puedo decir Que tenemos Varias vías de comunicación Tenemos en Facebook Conexión Sin Vestap En Twitter Estamos en Arroba Conexión Sin Vestap También tenemos Nuestro portal web Que es Conexión.sinvestap.mx Y por supuesto Tenemos un correo electrónico Que es Conexión.sinvestap.mx Como siempre Se despide su amigo Efraín Díaz Millán Su divulgador de confianza Recuerden que si hay dudas La ciencia siempre tiene La respuesta Y los dejo Con música flamenca Por supuesto El concierto de Aranjuez Escrito por Joaquín Rodrigo En la interpretación Del virtuoso Paco de Lucía Hasta la próxima El Centro de Investigación Y de Estudios Avanzados Presentó Investigación en Primera Persona Un lugar para conversar Con los hombres y mujeres De ciencia Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!